Música Samaniego dijo presente en el paro nacional de este 28 de abril. Población juvenil, adultos y comerciantes apoyaron la manifestación en contra de la reforma tributaria por las principales calles del municipio. ¡Viva el paro nacional! ¡A parar para avanzar! ¡Viva el paro nacional! ¡A parar para avanzar! ¡Viva el paro nacional! ¡A parar para avanzar! ¡Viva el paro nacional! Población juvenil, adultos y comerciantes apoyaron la manifestación. ¡Viva el paro nacional! ¡Únase al montón! ¡El su hijo es estudiante y usted trabajador! ¡Viva el paro nacional! ¡Viva el paro nacional! ¡Viva el paro nacional! ¡Samaniego y su juventud está en contra de la reforma tributaria! ¡Únete a esta gran marcha! ¡Samaniego no es indiferente! ¡A parar para avanzar! ¡Viva el paro nacional! 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 ¡Gracias!